Estuve bastante emocionado por visitar la tierra donde he nacido. No hay palabras de cómo expresarlo. La felicidad que tengo y al mismo tiempo la pena de haber abandonado esta tierra. Gracias, hermano. Acá vamos a escuchar a Daniel Rivero Núñez expresando su sentimiento. Después de visitar el lugar donde nació, nació su mamá y nació sus padres. Y esta propiedad de 250.000 hectáreas se convirtieron realmente, se perdieron debido a la gana del Chaco. Y ahora ha vuelto para recordar y ver personalmente. Estamos acá en la tierra que vio nacer a Daniel Rivero Núñez, María Rivero Núñez. Y también donde mi padre Severino Rivero vivió. Yacunday, ya no se llama Yacunday. Tiene otro nombre. Pero el terreno sigue, los recuerdos siguen. La memoria continúa. Y eso no se va a borrar jamás. Amigos, estuvimos presentes, siendo testigos de este momento histórico en la vida de la familia Rivero. El cielo está nublado, se escuchan los pájaros. Hay una tranquilidad inmensa. Hay algo pacífico. Hay un mensaje de amor y de cariño. En esta tierra que trae el simbio. Gracias. Les informo directamente desde Yacunday. Guido Rivero Malgar para Contacto Bolivia. Gracias.